El presidente Luis Abinader, al ser cuestionado en torno al tema del diputado Gutiérrez, reveló algo que, hay que decir, no se esperaba. Y fue que él dijo que su gobierno, la DNCD, o sea, la DNCD, República Dominicana, colaboró con la DEA en ese proceso de captura y entrega del diputado Gutiérrez. Yo fui el primero que dije, ese señor fue a Miami a entregarse. Algo pasó aquí, algo se habló, que lo obligó a tener que ir a Miami a entregarse. Incluso, la información que se filtró inmediatamente después, cuando usted analiza la línea de tiempo, la continuidad, la coherencia, usted se dice, pero ven acá. ¿Y cómo es que una persona que supuestamente ya la DEA le venía dando seguimiento y tenía ya en alerta a las propias autoridades dominicanas, puede salir sin ton ni son del país? Ah, pero qué curiosidad que cuando él llegó a Miami, lo estaban literalmente hablando, esperando en el aeropuerto a autoridades norteamericanas. Él fue a entregarse. Y eso se habló, se pactó acá en República Dominicana. Pues ahora, el presidente en la semanal revela que fue su gobierno que lo entregó, que fue su gobierno que hizo la investigación. Un hombre que tiene fotos con las más altas instancias del PRM, que no decir de Luis Abinader, en fin, y que ahora se destapa que supuestamente hasta su propio hermano está metido en esos asuntos. Pero aquí para mí lo más identificable es que en su región todo el mundo sabía en qué andaba el diputado Gutiérrez. Y por extraño que parezca, las autoridades del PRM no lo sabían. Por más extraño que parezca, el propio presidente no lo sabía. Entonces, ahora, y vamos a creerle al presidente, fue el PRM que entregó a este señor. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién inició la investigación? La investigación la inició República Dominicana desde cero. ¿O no fue que Estados Unidos le dio alguna alerta al país sobre este perfil? Respóndame esa pregunta. O respóndame, presidente, esa pregunta. Porque si fue lo primero, entonces no se puede hablar de una operación. No. Tiene que hablarse de colaboración. Oiga bien, presidente, que no es lo mismo. Colaboración. Ustedes colaboraron. Ojo con algo. Que no es que yo esté interesado en sumarme. Y veo a algunos colegas brillantes, inteligentes, que se adhieren a que, bueno, si Estados Unidos le canceló la visa por algo es. O sea, que la falta de severidad de justicia dominicana, ellos la compensan asumiendo que lo que determine Estados Unidos de Norteamérica sobre un presidente X o sobre una figura X, un funcionario, un empresario, es así. Ignorando que perfectamente las autoridades de Estados Unidos pueden tener como base un asunto estrictamente político, como es el caso, por ejemplo, de Roberto Rosario. Por ejemplo, que usted puede decir de Roberto Rosario que no le cae bien, pero ha hecho algo malo para que Estados Unidos le quite la visa. No, simplemente no picharle el juego a ellos en un punto X. Así de simple. Entonces, no puede ser que deleguemos en otro país determinar quién es serio y quién no es República Dominicana. Pero en el caso de este diputado que ya confesó y todo eso, bueno, pues ya el asunto es un poquito distinto porque ya hay un juicio en proceso y hay cosas ahí que han surgido. Pero pensar que el propio presidente estaría tratando de revertir la cosa, sacándole filo político a algo que la oposición a nivel medio sí lo va a hacer. Y digo oposición a nivel medio porque ustedes tienen que darse cuenta que el nivel crítico de Leónel, de Abel y de Danilo de cara al oficialismo es muy distinto al nivel crítico que tienen las bases y que tienen los dirigentes medios o incluso en los respectivos comités políticos de cada uno de esos partidos. Leónel, Danilo y Abel tienen de cara al gobierno, bueno, sobre todo Leónel y Danilo tienen un discurso muy complaciente en torno al gobierno. Oigan bien, muy para mí inexplicablemente complaciente de cara al gobierno por no decir otra cosa. Por no decir otra cosa a falta de pruebas. Entonces, el tema del diputado Gutiérrez no está en el discurso de Danilo que pudiese explotar esto políticamente. El tema del diputado Gutiérrez, este segundo, no está en boca de Leónel Fernández y él pudiese también capitalizar eso. Así que es inesperado cómo el presidente dejó caer eso, cómo dejó caer la cosa, cómo dejó caer la bomba de que fue su gobierno el que entregó al diputado Gutiérrez lo que para este último constituye sin lugar a dudas toda una traición. Suscríbete, activa la campanita, comparte estos contenidos, comenta y dale like. Nosotros estamos en pie para el próximo, así que de seguro habrá muchas otras tantas cosas sobre las que reflexionar. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. Usted ha escuchado durante décadas que República Dominicana tiene petróleo, ya usted sabe que tenemos oro y que de hecho el país actualmente disfruta de la o más bien recibe los beneficios de varias minas que están en República Dominicana extrayendo oro, en fin, el acuerdo quizás más emblemático de los últimos años fue el conflictivo acuerdo aquel que se hizo con lo que en su momento era la minera Bajek Gold, pero en cuanto al tema del petróleo, Osiris de León, recuerdo que en una entrevista que le hicimos acá en las plataformas de Resulte Media fue en el canal Impolíticamente Correcto, Osiris de León, de que bueno, si hay petróleo en República Dominicana hay que determinar si es rentable y uno se pregunta bueno, pero rentable en qué sentido porque es petróleo y él responde bueno, es que hay que ver qué cantidad de petróleo hay, una plataforma de extracción de petróleo, lo menos que cuesta montarla señores es 20 millones de dólares, naturalmente ese dinero no necesariamente lo va a poner una sola persona, por eso está la figura por ejemplo de los accionistas que es un concepto que se inventa en la historia de la economía sobre todo en un capitalismo para lo siguiente, bueno, antes de la formulación del accionista usted tenía emprendedores que tenían que conseguir capital propio o prestado lo invertían en un negocio y si el negocio quebraba o no salía bien pues esa persona quedaba inmediatamente en bancarrota en muchos casos toda la vida ¿cómo el ser humano logró evadir eso y conseguir una solución? bueno, a través de la figura del accionista que es una persona que pone una cuota de capital que no necesariamente o casi nunca representa todo el capital que él tiene entonces ¿qué es lo que va a pasar? bueno, si el negocio se da yo voy a recibir una compensación con creces mayor al capital que yo invertí inicialmente pero si el negocio no se da yo voy a perder ok, pero yo no voy a perder de una manera tal que eso signifique que yo voy a salir del juego económico porque yo simplemente puse una cuota X en compra de acciones eso es lo que da razón de ser a la figura del accionista maximizar las ganancias pero al mismo tiempo disminuir las pérdidas porque en caso de que no salga bien se distribuye entre decenas de personas entonces 20 millones de dólares es lo mínimo que cuesta montar una plataforma el petróleo que hay ahí abajo tiene que se yo que cuadruplicar esa inversión no sé me dirá un experto en eso un por ejemplo Eriden Estrella joven economista de los más brillantes de este país entonces pero básicamente eso entonces que tanto petróleo hay eso es lo que nos ha querido decir ahora bien digo todo esto porque en República Dominicana ya no necesitamos el oro ya no necesitamos el petróleo en República Dominicana tenemos algo mucho más valioso que eso como recurso natural y es algo tan importante que es necesario que el ministro de energía y minas y que de hecho que el propio presidente emplace al ministro de energía y minas a que diga que confirme si en nuestro país tenemos tierras raras y si las tenemos como yo en particular estoy convencido que la hay aunque no puedo precisar en que tanta que tanto volumen pero las tierras raras señores hoy día y como van las cosas no solo valdrán más que el oro más que el petróleo sino que yo diría que hasta van a desplazar en cuanto al interés que suscite entiéndase las potencias andan históricamente detrás de los recursos petrolíferos ¿no? pero el petróleo por más aunque está en todas nuestras vidas pero la moderna industria tecnológica de estos tiempos está comenzando a depender más de las tierras raras por la milla que del petróleo sin tierras raras no tenemos sofisticados paneles solares sin tierras raras no tendremos las baterías eléctricas del futuro inmediato sin tierras raras no tendremos chips más sofisticados ¿y qué es el chip? bueno la base de todo porque esta cámara que está frente a mí funciona con un chip la computadora o el televisor desde el cual usted está viendo esto funciona teniendo como cerebro un chip y así sucesivamente todo en estos tiempos tiene un bendito chip incluso he leído ahí que nuestra próxima cédula viene también con un chip entonces los chips que procesan la información más rápida son aquellos que logran confeccionarse sobre la base de tierras raras que tienen propiedades peculiares y especiales entonces estamos hablando de que república dominicana tiene la oportunidad de tener en su suelo el elemento mineral más valioso más importante más codiciado pero eso así como buena noticia también podría ser mala ¿saben por qué? porque tanto China como Estados Unidos están detrás de las tierras raras aunque China tiene mucha ¿no? pero aún así no es tanto lo que yo tengo sino de qué manera yo puedo impedir que mi competencia tenga acceso a eso o sea que el interés de China por ejemplo en República Dominicana no es tanto de disponer de algo que ellos ya tienen y que por cierto le venden a Japón no el interés es obstaculizar que Estados Unidos tenga acceso a ese recurso natural y ahí cobra importancia la figura de un estadista dominicano el que sea que esté a la altura de las circunstancias oiga bien el que sea que esté a la altura de las circunstancias así como cuando por ejemplo la India tenía que estar bailando en el tema de la de la Pakistán independiente porque había una división interna en Pakistán y teniendo las potencias con Inglaterra y Estados Unidos metidas en ese lío se tenía que pisar fino no se podía vacilar entonces la India apoyando a la parte independiente de Pakistán no porque era un asunto que a ellos le interesaba pero para colmo en el lío estaba bailando la China de aquel entonces hoy en día República Dominicana y el presidente que sea teniendo que lidiar con con China por un lado y con Estados Unidos por el otro ¿qué se hace? se le entrega unilateralmente el usufructo de esos yacimientos de tierras raras a empresas norteamericanas o de alguna manera se permite que no sé ahora lo que si tengo claro es que China y Estados Unidos harán sus cálculos en base a esa realidad entonces yo diría que República Dominicana lo que tiene que estudiar es básicamente cuál es el escenario que más le conviene como nación de cara a esa realidad oiga bien eso puede ser peligroso también porque a la hora de la verdad Estados Unidos que tiende a ser más agresivo que China en esos temas usted no sabe qué puede venir de allá para acá recuerden por ejemplo 1954 en Guatemala Jacobo Arbenz el nombre fatídico de John Foster Dules el nombre más fatídico pero menos menos conocido porque fue el ideólogo de todo eso Edward Bernays no fue Kissinger lo de 1954 fue Edward Bernays el primo de Sigmund Freud que armó ese lío que culminó con el derrocamiento de Jacobo Arbenz así que es una buena noticia que en República Dominicana haya yacimientos de tierras raras pero tenemos que saber que esa realidad no le será indiferente a potencias como China y Estados Unidos y es ahí donde se necesita una visión pero explicás para saber qué hacer sin que nos calentemos con estas potencias y al mismo tiempo sacarle provecho a todo esto gracias por llegar a la parte final de este comentario acá en poco público suscríbete suscríbete a este canal que por ahora es pequeño activa la campanita comparte da like y comenta quiero ver tu comentario en la parte final de este video justo debajo de la descripción del mismo nuestro compromiso seguir en pie en pie acá en las plataformas políticamente correcto donde se cae el show el otro canal esta que es Foco Público la quinta pata y Té Radar Resorte Media sigue creciendo gracias a ti en pie para el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 o